¡Llegó! ¡Llegó! ¡El Gran Santiago! ¡Purito Zapayanga, Huancayo! ¡Sábado! ¡Sábado 17 de Agosto! ¡En la explanada de la Campiña! ¡Frente a Ferretería Remusgo! ¡Organizan los patrones! Hernán Cristóbal y esposa Aire Vileca, Edi Cierto y esposa Sara Remusgo, Silber Remusgo y esposa Carolina Flores, Felipe Maita y Lourdes Vega Guanay. ¡Aquí estoy! ¡Aquí no me quieras! ¡Ay, ni el estelar desde Colca! ¡Melba Orihuela! ¡Ay, me di cuenta lo mucho que te amaba! ¡Las chicas Dulce Deseo! ¡Puerto, amor! ¡Mentí te amaba! ¡Jessica Kispe! ¡Con tu mamá nina yo me... ¡Ana Cecilia Delpe! ¡Jolorde Romero! ¡Julie Remusgo! ¡Orquestas Super Inconfundibles del Perú! ¡De Johnny Cancho! ¡Animación del viejo más viejo! ¡Nando del Perú! ¡Sábado! ¡Sábado 17 de Agosto! ¡En la explanada de la Campiña! ¡Frente a Ferretería Remusgo! ¡Sa, sa, sa! ¡Santiago! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapallantino! ¡Auspicia! ¡Como Marcial Mata! ¡Aúr! ¡ה, va! ¡Ya! ¡Ah!